Muchas ONGs y plataformas ciudadanas en todo el país se están organizando para llevar ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados. Desde esta apuesta solidaria es por lo que el Ayuntamiento de Cartagena se ha puesto desde el primer momento a colaborar y a participar activamente en esta campaña de recogida de ayuda humanitaria para el pueblo sirio. Cartagena, fiel a su tradición acogedora, solidaria y multicultural, manifiesta la voluntad del Ayuntamiento de Cartagena de continuar apostando por diseñar y evaluar políticas, proyectos y actuaciones con las que sigamos acreditando nuestra apuesta por el diálogo intercultural, la gestión de la diversidad, la convivencia, la cohesión social y la no discriminación. Llevar a los desplazados y refugiados al interior de Siria, al interior de Siria, esto es importante, ese es el objetivo, que podamos o no, ya veremos. La ayuda humanitaria que nos han solicitado alimentos no perecederos, luego Lorena lo va a especificar y nos han pedido también material sanitario. Entonces, lo que pretendemos es recabar de la ciudadanía estos productos y lo juntaríamos todo en un almacén de balcicas donde se va a concentrar todo lo de la región. Ahí, en ese almacén, se va a concentrar la ayuda recogida y por medio de Seur, que también se ha brindado para colaborar con la campaña, va a ir hasta Madrid y en Madrid se llevará a Valencia, desde donde partirá en barco, hasta Turquía y Siria. Latas, legumbres, leche en polvo, nos están pidiendo mucho material infantil, legumbres, zumos, alimentos reforzados y luego, por otro lado, nos están pidiendo material sanitario. No medicamentos, sino, entendiendo como tal, material de curas, vendajes, termómetros, yodo, agua oxigenada, material ortopédico y productos de apoyo, como sillas de ruedas, muletas y material hospitalario, como camillas, equipos de escáner, resonancias, etc. Esas son las dos cosas fundamentales que pedimos. Tenemos muchísimos puntos de recogida, como ha dicho Antonio. Tenemos puntos de recogida públicos en plazas, como es la Plaza Juan XXIII, como es la Avenida Reina Victoria. Estamos también en la calle del Carmen. Y luego tenemos puntos de recogida, como pueden ser farmacias y parafarmacias. Tenemos más de 20 farmacias donde nos han dejado ponernos y nos han mostrado su solidaridad. También estamos en 19 centros docentes. Estamos en 11 comercios y pequeñas pymes. Y estamos en cuatro asociaciones, entre ellas, Rascasa, Asociación de Mujeres Amanecer, Asociación de Vecinos El Ensanche y Asociación de Vecinos San Francisco Javier. Bueno, con todo esto queremos decir que está muy a la mano de la ciudadanía el poder ir a cualquier punto de recogida. Y bueno, son cinco días que vamos a estar a tope para poder recoger el máximo número de productos.